Muchas gracias por su sintonía. Comer saludable puede ser una lucha todo el año, especialmente durante el verano, cuando los niños no están en la escuela y se interrumpe las rutinas. En el Minuto de Salud, hoy Laura Díaz tiene ideas para algunas comidas de verano saludables para los niños. Más tiempo en casa puede significar menos tiempo enfocándose en los hábitos alimenticios saludables. Los niños necesitan tres comidas y de dos a tres bocadillos por día, así que nuestro trabajo como cuidadores es establecer la rutina y en qué consiste para nuestros hijos. La dietista Katherine Sherry dice que mantener a los niños saludables durante el verano debería empezar en el mercado. Deje que los niños sean parte del proceso, permitiéndoles escoger las frutas o vegetales que quieren comer. En cuanto a las meriendas, Sherry aconseja emparejarlas con al menos dos grupos alimenticios. Tener una combinación de nueces con un pedazo de fruta, así que tenemos proteína y luego la fibra por la fruta. Tenemos algo de palomitas de maíz, tal vez con edemame. Tenemos fibra con las palomitas y proteína con el edemame. Otras ideas incluyen fruta leofilizada y galletas de mantequilla de maní, o tal vez yogur, fruta y cereal crujiente para que hagan su propio parfait de yogur. Un huevo cocido y queso es una gran merienda alta en proteína. O un poco de hummus, vegetales y galletas. Todos esos bocadillos son completos con fibra, proteína y mantendrán a sus hijos llenos por más tiempo. Las comidas también deberían seguir siendo balanceadas. Sherry aconseja llenar la mitad del plato con frutas y vegetales y la otra mitad con proteína y granos enteros. Y finalmente, asegúrese de que sus hijos se mantengan hidratados. Ofrézcales agua a lo largo del día. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. El gobierno de Estados Unidos informó que este martes se escucharon sonidos debajo del agua durante la búsqueda del sumergible que desapareció hace tres días en aguas del Atlántico, con cinco personas a bordo durante una visita a los restos del Titanic. Hoy la búsqueda continúa en un trabajo conjunto entre Estados Unidos, Canadá y con el apoyo de Francia. Gloria Pacimino tiene los detalles. Las autoridades de Estados Unidos y Canadá continúan buscando el vehículo sumergible y las cinco personas a bordo, las cuales se dirigían a una excursión para ver los restos del Titanic. Ayer hubo una luz de esperanza. Durante la búsqueda atrás, escucharse sonidos de golpes bajo la superficie del agua cada 30 minutos. Ahora, lo que sabemos hasta el momento es que el domingo por la mañana, el vehículo sumergible transportaba a cinco personas y la expedición se dirigía al fondo del océano Atlántico Norte. Fue precisamente aquí, frente a la costa de St. John, Newfoundland, cuando perdió contacto con su barco de apoyo. Todavía no está claro qué le sucedió al sumergible, el cual es operado por Ocean Gate Expeditions, por qué perdió el contacto y qué tan cerca estaba del Titanic cuando desapareció. Lo que sí sabemos es que a bordo se encuentran un aventurero británico, un buzo francés, un padre e hijo pakistaníes y el fundador de la empresa que opera la excursión. Los restos del Titanic se encuentran en el fondo del océano, a casi 4 mil metros de profundidad, al sureste de Terranova, Canadá. El viaje de ocho días tiene su base en Terranova y los participantes viajan primero 400 millas náuticas hasta el lugar del naufragio, el cual se encuentra a unas 900 millas de la costa de Cape Cod, Massachusetts. Entre los esfuerzos de rescate, un avión canadiense P-3 localizó un objeto rectangular blanco en el agua en la noche del martes y vehículos submarinos operados a control remoto están trabajando para ayudar en la búsqueda. ¿Cómo puede afectar el calor? Las actividades de nuestros niños este verano. Más adelante les tendremos recomendaciones para evitar que sufran quemaduras en los parques. Y más adelante veremos si este próximo fin de semana se esperan temperaturas cálidas y si las lluvias y algunas tormentas regresarán a nuestro estado de Utah.